Tú sabes que uno cuando llega a Grande Liga lo que uno va a romper brazos, va a salir a buscar dinero, hasta que te topa con algo que de verdad me cambió la vida, fue Mariano. Mariano Rivera. Mariano Rivera. ¿Qué hizo Mariano Rivera para cambiarte la vida? Mariano, lo que me está hablando ahí de la palabra de Dios, yo con un dolor de cabeza que lo que quiero es buscar dinero. ¿Y qué hacía Mariano? Que veía que quería y echaba. Si él me hablaba de la palabra y yo no quería oírla, que esos eran los demonios que me tenían loco. Digo, ¿cómo loco? ¿Loco está tú? A Mariano Rivera. A Mariano. Me dijo, no, que esto va a ser mejor que el dinero en el futuro, esto te va a mantener saludable en la familia. Digo, no, pero es que yo no quiero eso. Y yo dije, déjame ver, ¿por qué este tipo tiene tantos años en la Grande Liga y han pasado muchos pinches por aquí? Y déjame yo hacerle caso, a ver si la vida mía cambia, porque yo vengo de un barrio, hasta que por fin encontré a través de él esa verdadera paz. A mí me gustaría que tú le dijeras una palabra a Mariano Rivera. Todo el bien que él hizo por mí, que ha hecho por muchos jóvenes que han pasado, especialmente dominicanos y latinos por ahí, que el Señor los siga cubriendo de salud y vida. El mejor cambio que yo he podido dar en mi vida entera, de todo lo que yo he hecho en mi vida, es entregarle mi corazón al Señor. Le doy gracias a Mariano, a su esposa, a su familia que están pastoreando allá en Nueva York. Y verdaderamente agradezco la vida de Mariano.